Gracias a León en Valladolid y vamos a presentar a Ignacio Cruz. Ignacio Cruz es desarrollador en HumanMade, trabaja con WordPress desde hace 7 años y ha pasado por empresas como OnTheGoSystems, desarrolladores de VPML, VPMU, DEV y desde hace 2 años HumanMade. Actualmente se centra más en el frontend sin dejar de lado el back. Es un mago frustrado. Pues os dejo con él su ponencia Gutenberg en grandes medios. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias por venir a la última charla de todas. No tenéis otra opción, de todas formas no hay otra. Bueno, os voy a contaros un poco la experiencia que hemos tenido en HumanMade con un proyecto a gran escala para un gran medio centrado en Gutenberg. Entonces vamos a ver qué es capaz de hacer un poco Gutenberg. No, porque el láser todavía funciona. Bueno, ya me han presentado, soy Ignacio Cruz, mi Twitterismo web, aunque no lo utilizo nunca. Hola, soy ingeniero en HumanMade desde hace 2 años y medio más o menos y soy profe en Domestika. Tengo algunos cursos allí de WordPress o relacionados con WordPress. Y bueno, este gran medio es The Sun, el famosísimo tabloide inglés, sensacionalista. No me voy a meter en temas periodísticos en esta charla, no quiero, prefiero no hacerlo. Pero bueno, no sé si lo conocéis, al que no lo conozca es un tabloide sensacionalista y tal, que no para de emitir noticias. La editorial en The Sun, bueno, consta de unos 160 empleados y lanzan como 600 noticias a la semana. Bueno, o sea, que es un volumen bastante grande. Tiene aproximadamente un millón de visitas al día, con picos muy variables. De repente aquello se dispara o se viene un poco abajo, pero tampoco mucho, pero se puede llegar a disparar bastante. Y bueno, son muy famosos en Inglaterra. Inglaterra tiene ese humor que tienen, pues, es muy dado al juego de palabras y les encanta a los ingleses. Y The Sun tiene los juegos de palabras muy graciosos. Fuera del periodismo, la verdad es que hay que destacarles que los juegos de palabras son muy buenos. Entonces, cuando nos encargan en The Sun hacer un proyecto en Gutenberg para mejorar lo que tenían ya, bueno, primero empezamos a ver qué nos ofrece Gutenberg y qué nos ofrece el clásico y hacer una comparación. Entonces, vamos a ver un poco qué nos ofrecía lo clásico y qué nos ofrece ahora lo nuevo. Lo clásico... Está clara mi preferencia. A ver, yo era un poco reticente a Gutenberg. Supongo que por lo mismo que hay aquí mucha gente, que fue muy rápido todo. De repente teníamos Gutenberg, no nos habíamos enterado, nos habían metido una hostia en la cabeza y... ¿Cómo que esto? ¿Esto qué es? Pero bueno, ha llegado, se ha llegado para quedarse y yo soy ahora un firme defensor de Gutenberg, así que guay. Bueno, lo clásico, pues, es lento, es lento y doloroso, es poco visual a veces. Todos los elementos acaban muy desconectados unos entre otros. Los metaboxes, el editor, la izquierda, la derecha, te queda todo como un poco deslavazado. Baja integración externa, aquí me refiero con servicios de terceros, por ejemplo. Bueno, se puede integrar el clásico, se puede integrar con cosas externas, con servicios externos. Se ha hecho toda la vida y no pasa nada. Pero con Gutenberg es todo mucho más fluido, una vez que sabes hacerlo, mucho más fluido y mucho más cohesionado con todo. Es difícil para coordinarse dentro de una newsroom, de una editorial grande, es difícil para coordinarse el editor clásico. Ahora veremos por qué. Muy dados a errores, por lo menos en el clásico que tenían, eran muy dados a errores, porque había muchos metaboxes, muchos campos que rellenaban. Ya los editores se equivocaban, no rellenaban lo correcto. En fin, y arriesgado para el departamento legal. Esto es especialmente importante en The Sun, porque el departamento legal juega un papel muy importante dentro de la editorial. Porque, bueno, hay muchas denuncias en The Sun, porque se habla de muchas noticias de famosos en posturas poco aconsejables o que se le han pillado desprevenidos. Bueno, lo nuevo es Gutenberg, como todos ya sabemos. Es flexible, es rápido, una vez que ha cargado, es muy rápido porque le dais a actualizar y prácticamente el post se actualiza. Una cosa buenísima que nos permite es hacer un análisis del texto en tiempo real, ya veremos un ejemplo. Tiene la interacción con el usuario mucho mejor y es más fácil de integrar con servicios externos una vez sabes. Como contra, es más caro de desarrollar porque requiere un equipo con más experiencia. Perdón. Tienes que saber Gutenberg, que a su vez tienes que saber real, que tienes que saber NPM, que tienes que saber S6, que tienes que saber Javascript, que tienes que saber un poco de PHP y todo eso. Bueno, entonces, la verdad es que la captura de pantalla no me ha quedado tampoco muy clara. Pero bueno, este es el clásico. Es que aquí debajo no sabéis lo que hay en The Sun. Esto es horroroso. Hay un montón de metaboses ahí, feos y mal hechos y cada vez verán ñapa sobre ñapa, verían un equipo nuevo y, en fin, un follo. Y el nuevo, entonces nos propusieron cambiar el editor clásico. ¿Con qué ideas les venimos? Con una cosa que se llama Newspress, que es un paquete completo para Gutenberg, especializado en The Sun, pero luego ya veremos que puede afectar a otras cosas, a otras publicaciones, y se convirtió, bueno, en Gutenberg. Mucho más limpio. Aquí veis una publication checklist, que ya la veremos, y una serie de herramientas para que los editores vayan mucho más rápido editando, tengan menos errores y todo vaya mucho más fluido. El tema de los bloques, pues resulta que es lo de menos en este proyecto. Los bloques casi no hay. No hemos utilizado muchos, en realidad son sencillos. Hemos creado bloques especiales para The Sun, unos layouts, BrightCove es un proveedor de vídeo, un bloque para ese proveedor de vídeo que ellos utilizan. Bueno, algunas cositas más, pero nada, cositas de dos columnas, una imagen tal, poco más. No hay muchos más bloques. Y los bloques que se van son casi todos los de WordPress. Hemos eliminado para reducir ruido y que los editores no los van a utilizar al final, pues para que los queríamos fuera, excepto, encabezados, listas, shortcodes y algunos embeds. Twitter y no sé si Instagram también. Bueno, lo primero que hicimos, nos dijeron, es que nosotros no tenemos un título, tenemos dos títulos. Dijimos, ah, vale, pues nada, pues quitamos el título. Suena muy fácil, pero Gutenberg, no sé si es un error de diseño o no, el título no es un bloque, que ojalá lo fuera porque hubiera sido mucho más fácil. El título es una cosa aparte y es difícil quitarla y que funcione correctamente. Pero bueno, conseguimos quitarlo y lo reemplazamos con esto que veis aquí. The Sun tiene dos títulos, un kicker y un headline. Y, bueno, pues esto es un bloque. Es un bloque con una serie de tabulaciones. Entonces, The Sun utiliza esto de aquí. La parte roja es el kicker y la parte negrita es el headline. Pues simplemente reemplazamos el título por esto. Además, esa cajita tiene otros accesos directos que decidimos poner ahí arriba porque son cosas muy comunes que los editores suelen cambiar mucho. Y dijimos, joder, pues vamos a poner SEO, social y teaser, que es una cosa propia de The Sun. Lo vamos a poner todo aquí y ellos cambian enseguida todo. Además, el título de SEO, si no lo rellenas, toma el valor que tiene el título principal. En fin, el headline creo que era. Y ya está. Pero puedes cambiar todo lo relativo a SEO. Luego empezamos a trabajar con una cosa que supongo, no sé si se le llama metabloques o no sé si me lo acabo de inventar o le llamamos nosotros así. Los metabloques, bueno, teníamos un problema. Y es que teníamos antiguamente una serie de un montón de metaboxes que no podíamos meter en la sidebar de Gutenberg. No sé, si visualizáis Gutenberg, en la zona derecha, el sidebar es muy estrecho. Ahí no cabe todo. Y hay veces que se te queda muy pequeño. Entonces decidimos meter metabloques. Es decir, bloques que guarden sus datos como metadatos en el post, pero que no rendericen nada. De hecho, se pueden mover para arriba y para abajo, pero no sirve para nada moverlos. Y estamos esperando a que Gutenberg sacara un método un poquito más sencillo para bloquear esos bloques para que no se muevan. Os tengo que decir la verdad. Llevo meses sin trabajar en este proyecto, porque ya me fui de ese proyecto. Cuando yo me fui no se podían, o sea, esos bloques se movían y tal, pero estábamos a la espera de que se pudieran bloquear y que fueran imposibles de borrar también. Tenía su truco. Pero bueno, también es una manera interesante de buscarle una solución un poco imaginativa a no ponerlo todo en el sidebar y mover cosas al contenido, pero que no se rendericen. Bueno, la segunda parte eran plugins y sidebars, pero los plugins de los que hablo aquí no son los plugins que activamos desde WordPress, los típicos, sino son plugins que extienden Gutenberg. Son trozos de código que extienden Gutenberg. Bueno, pues empezamos con las sidebars. ¿Qué pasa? Supongo que la habréis probado. Vosotros subís una serie de imágenes al post, le dais al Media Manager para ver las imágenes que hay, y podéis filtrar por imágenes que se han subido al post actual. Podéis ver un listado de las imágenes. Es una cosa que no se utiliza demasiado, pero está. Bueno, pues resulta que, aunque no se utilice demasiado, de Sam lo ha utilizado un montón. Bueno, pues con Gutenberg eso desaparece, o por lo menos temporalmente había desaparecido. Teníamos que crearnos una sidebar nueva y que nos pidieron que se vieran todas las imágenes que se habían subido al post actual. Cada vez que subías una imagen aquí, se iba a ver reflejada aquí. Pero además, lo guay de esto es que tú puedes arrastrar una imagen directamente aquí y también se subiría al post. No se introduciría como imagen, pero se subiría aquí. ¿Por qué? Porque luego también puedes coger esta imagen, arrastrarla y se inserta automáticamente como imagen. Entonces, muy rápido. Un editor puede llegar, cascar 5 o 10 imágenes y empezar a arrastrar desde ahí hacia donde quiera. Súper útil, súper rápido y la verdad es que les encanta. Una otra sidebar muy parecida es los thumbnails. En The Sun no solo tenemos una imagen destacada, tenemos varias. Una para móvil, otra para landscape, otra para hero. Y creamos otra sidebar para enlistar esas imágenes y para cargarlas desde ahí. Además, pusimos un recortador de imágenes. Los editores pueden subir aquí la imagen y darle ahí y hacer un crop de la imagen. Y lo que quieran. No recuerdo si esto se hizo con una librería que se llama React Crop o algo así. El bloque de imagen también contiene una serie de mejoras. Y es que, por ejemplo, en The Sun utilizan un banco de imágenes gigantesco, que es una especie de monopolio rarísimo, antiquísimo. Una interfaz horrible. Porque, claro, tiene ese monopolio en el que los grandes medios pagan una pasta, supongo, por descargar esas imágenes y utilizarlas. Pero como no tiene un competidor, pues es horrible. Entonces, le hicimos varias mejores. Y es que no tengo una captura de pantalla de esa cosa horrenda, porque ya no tenía acceso a ella. Pero bueno, de forma parecida podíamos... Esto no te lo permitía Gutenberg entonces, desde otra pestaña del navegador, arrastrar una imagen y también que te lo insertara como imagen. El CHP, que era el banco de imagen ese, también podíamos arrastrar y mover hasta allí. Eso tenía tela, porque había que integrar un montón de cosas. También, un cambio rápido de imagen, pues supone, otra vez, fijaos que la interacción es todo el rato, otra imagen, arrastra y ya tienes la imagen. Esto no lo hacía Gutenberg por defecto y nos lo pidieron. Después de esto, los platos fuertes para mí, yo creo que es lo que vamos a ver ahora. Y se basa todo en lo mismo, en el análisis en tiempo real de lo que estás escribiendo, del texto. La primera característica chula es la lista de comprobación o Publication Checklist, que proporciona una ayudita antes de que el editor vaya a publicar. Por ejemplo, que te diga, no has asignado etiquetas, hay imágenes que no tienen un texto alternativo, has asignado todas las imágenes destacadas, o el SEO te falta algo, o en resumen, al final, que te falta por rellenar dentro de Gutenberg, o dentro del post, para que puedas publicar. No sé, ¿cuánto tiempo me queda? Uh, vale. También teníamos la posibilidad de prevenir la publicación, de bloquear la publicación, pero bueno, en su momento no se hizo, de momento. La lista de comprobación, aquí hay un ejemplo, tenemos una imagen, en el que no tenemos una descripción de imagen. Entonces, la lista de comprobación te dice, se han completado 5 de 9 elementos, y entre ellos falta una descripción de una imagen, en alguna parte. Si hacemos, si hiciéramos, además, si hiciéramos clic sobre este enlace, Gutenberg hace scroll hasta la imagen, y te lleva al sitio donde está faltando eso. Súper rápido también. Escribes algo, y ya, esto se pone ok, y ahora tienes 6 de 9, te faltan 3 todavía. Pero, joder, lo del enlace, pues, para los editores, es como, que no tengo ya que hacer nada. Los van a despedir a todos, me estoy dando cuenta. Bueno, es el mismo ejemplo, pero un poco más grande. La lista de comprobación, como veis, pues, tiene aquí 9 elementos, y, bueno, te ofrece varias pistas. A mí lo que más me mola, de todo el proyecto, es la integración que tiene con el departamento legal. Como contaba al principio, el de San, bueno, tiene problemas legales con la gente. Y denuncias en general. Bueno, a ver, tampoco... Entonces, tienen mucha interacción entre la editorial y el departamento legal. ¿Cómo se coordinaron hasta ahora? Tablas Excel, e-mails. E-mails, madre mía. Entonces, todo este sistema de idas y venidas era muy propenso a fallos. Y denuncias. Con lo cual, había que inventar algún sistema que en pantalla te dijera algo, ¿no? Bueno, pues, os lo voy a mostrar con un ejemplo. Imaginaos que de San recibió el año pasado una denuncia de Disney diciendo que no volvieran a hablar de Mickey Mouse, no sé, cuando estaba con sus hijos por la calle, no sé. Con los ratoncitos, no es que no sé quiénes son los hijos de Mickey Mouse. Entonces, estamos escribiendo Mickey Mouse, y cuando lo escribimos, sale ahí, esto es el análisis en tiempo real, sale un warning diciendo, no puedes... Hay algo aquí de lo que no puedes hablar. Y si le das a más información, te salta la sidebar, este es el icono, la sidebar legal, diciéndote, hay cosas que resolver sobre Mickey Mouse. Bueno, pues, hacemos clic sobre el request legal review y se nos abre un pop-up, en el que vamos a mandar un email al departamento legal. Y este email contiene un enlace para el abogado, o no sé qué clase de gente trabaja ahí, que le va a llevar a este post. Y va a poder revisarlo y va a poder dejar una nota. No tengo capturas porque montar en local. O sea, el tema legal era un jaleo. Pero aquí aparecería una caja de texto para el abogado, y diría, o para la persona que revisa, y diría, no puedes publicar esto porque Mickey Mouse, no podemos hablar de Mickey Mouse. Y deja un comentario. Había la posibilidad también de bloquear la publicación, pero creo que no estaba hecha tampoco, por alguna razón, no sé por qué. Y, bueno, le deja al editor esa nota, el editor recibe un mail con otra vez el enlace al post, lo corrige, borra Mickey Mouse, o borra el post, no hablan de Mickey Mouse, y se acabó. Vale, pues, esas son las características. O sea, hay muchísimo más. Dentro de este proyecto es un proyecto de Gutenberg muy grande. Yo creo que no debe haber muchos proyectos así de tochos de Gutenberg. O sea, está guay comprobar hasta dónde llega Gutenberg. El equipo también se ha metido en ayudar en el core de Gutenberg para problemas que hemos ido encontrando. O sea, que ha sido un viaje, vamos, ha estado muy chulo. Voy a hablar ahora de la parte un poquito técnica, pero no demasiado. La última parte ya. ¿Cómo gestionamos todo esto? Bueno, New Express es un plugin, ¿vale? Pero es un plugin que no tiene nada. Es un plugin que está vacío. Creo que tiene un archivo .php. Y se maneja con Composer. No sé si, bueno, los que no sepáis lo que es Composer, Composer gestiona dependencias de PHP. No sé si, el que no lo conozca, en realidad, lo mismo tampoco sabe lo que es. Pero bueno, es como una manera de cargar, digamos, plugins para PHP. Como si cargaras plugins extras para, pero para PHP, no para WordPress. Código PHP externo. Entonces, lo que hacíamos era gestionar todas las dependencias con Composer. ¿Cómo? Pues las características principales. El publication checklist, la lista de publicación previa. El image crop, lo que recorta las imágenes en los sidebars. El workflow de legal y el multitítulos, por poner ejemplos, son cuatro módulos distintos dentro de New Express. Y, además, hay otro módulo que se llama también de PHP. Bueno, la HP hija la escribo, obviamente. El SAM Customization, que son las personalizaciones exclusivas para The SAM. Y esa exclusividad, la verdad es que incluye casi todo, en realidad. Que es los bloques, los plugins con su sidebar, básicamente todo. Excepto estos módulos que he puesto. Algunos más, pero nada importante. Bueno, ahora os digo por qué así. Para que veáis cómo funciona un poquito la publication checklist. Igual que New Express está vacío, la publication checklist también está vacía. La publication checklist, si se enciende, digamos, si se importa como Composer, está completamente vacía. No hay nada. Es el SAM Customization, las personalizaciones de The SAM, el que registra a través de una... El que haya manejado un poco Gutenberg sabrá de lo que hablo, pero bueno, es muy rápido. Tenemos una función que registra un ítem. Un ítem. Ahora mismo no me acuerdo cómo se dice en español. Y tenemos una store del publication checklist, donde se guardan todos los ítems. Y tú le dices al Register Item, oye, regístrame este de aquí, el Legal Warnings, y no se cumple si esto y se cumplirá si lo otro. Le dices al Register Item eso. Y esto está guardado en el SAM Customization. Pero a la vez está el publication checklist, como hemos visto antes, como un módulo externo. Entonces, esto registra las cosas aquí. O sea, que al final, esto está vacío, esto casi está vacío, con Poses se traen las cosas. Está todo vacío, no hemos hecho nada. Esto es humo, estoy vendiendo humo aquí. Bueno, ahora mismo, Newspress, de SAM tiene la intención de ponerlo, de hacerlo abierto, de ponerlo en algún repositorio. Pero por el momento nosotros utilizamos la publication checklist en el repositorio de HumanMade, por si a alguien le interesa echarlo un vistazo a cómo funciona. Ya os digo, es una cosa vacía, extensible, y que se pueden registrar ítems. ¿Por qué esta estructura? ¿Por qué Composer? ¿Por qué está todo vacío? ¿Por qué aquí no hay nada? ¿Por qué todo es módulo? ¿Por qué no ponerlo todo en el Newspress si al final es para The SAM? Pues porque en el futuro no se quiere que sea solo para The SAM. NewsCorp, que es la empresa nodriza de The SAM, tiene también muchas otras publicaciones en las que se tiene intención de utilizar Newspress. Entonces, por ejemplo, para el New York Post, pues a lo mejor no quiere el ImageCrop ni el multitítulo, pero quiere el Workflow de Legal y el Publication Checklist. Y obviamente tendrá sus personalizaciones. Y el Wall Street Journal también tendrá sus personalizaciones, el ImageCrop y el Publication Checklist, pero no quiere ni Legal ni Multitítulo. Por ejemplo, pues así vas cogiendo los módulos que te interesan dependiendo de la publicación donde estés. El futuro. Bueno, esto también era un poco el futuro, porque en realidad esto no funciona así ahora. El futuro es una cosa muy ambiciosa que no sé si se llegará a hacer, porque es demasiado ambiciosa. Bueno, es que Newspress deje de ser un plugin en cada una de las publicaciones y se cree un centro, digamos, una instalación WordPress céntrica desde donde se envíe el contenido a todas las publicaciones. Entonces tendríamos un servidor propio con Newspress, se cargan los bloques, que también se quiere que sean bloques que se reutilicen entre publicaciones y otras, o esa era la intención. El workflow legal y la lista de publicación. Todo dentro de Newspress con su Gutenberg en una instalación aparte y con la red SAPI vas publicando en el New York Post, en The Sun o en el Wall Street Journal, dependiendo del editor y a qué publicación perteneces. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Ignacio? ¿Alguna mano por ahí levantada? Por aquí, venga. Vamos para acá. Es fácil, no te preocupes. Bueno, primero, gracias por la charla, ha estado muy interesante. Una pregunta, ¿cómo gestionáis el tema del multitítulo? Porque al quitar el campo del título a la hora de guardar la base de datos, ¿qué guardáis en la base de datos? Creo que son metadatos y ya está. No sé si el headline, ahora mismo es que no me acuerdo. Es que ya te digo, hace meses que no, los detalles, detalles, a lo mejor no me acuerdo. No sé si se guardaba el título como título, el headline como título y el kicker como metadato o incluso... No, el kicker era una taxonomía y el headline, no estoy seguro si era título o metadato, ahora mismo. Pero el kicker era una taxonomía porque rellenan los kickers, se repiten. Son como punch headlines de estos y los utilizan mucho en The Sun. Entonces el kicker creo que era una taxonomía, si no recuerdo mal. Vale, merci. Nada, gracias. A ti. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta más? Esa de ahí. Ahí va. Hola, yo quería... Muchas gracias, la charla es la leche, no la hostia, que no se puede decir. No. ¿Tenéis informes de cómo esto ha mejorado la productividad, ha reducido los errores? ¿Hay analítica de cómo ha mejorado esto? No, es una cosa que ha faltado en el proyecto. O sea, no se han hecho... Más allá de pruebas, o sea, sí que hemos hecho pruebas con los editores, pero ha faltado algo de analítica ahí. Pero es que estaba tan claro, o sea, es que era tan obvio que su idea iba a mejorar que es que casi no hacía falta. O sea, era muy obvio que Gutenberg le iba a hacer trabajar mucho mejor. ¿Han bajado las bajas laborales y estas cosas? No quiero nosotros que yo sepa, ¿no? Pero, o sea, el grupo de editor, o sea, todos los editores, cada vez que veían, decían, tío, es que ya era hora de esto, es que esto era horroroso. O sea, es que tenían que repetir las cosas mil veces, se equivocaban mil veces, email, Excel, aquello era una pesadilla. Y han visto Gutenberg y dices, tío, es que esto es otra cosa, claro. Es que en realidad no hacía falta analítica, era tan fácil mejorarlo que casi no hacía falta. Gracias. Pero me hubiera gustado, la verdad, verlo. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Nadie más? Lavad bien las manos, 20 segundos, no os toquéis mucho los ojos, la nariz, que estamos en una de las provincias con más probabilidad de coronavirus. Pues un fuerte abrazo, muchas gracias, Ignacio. Gracias. 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 Gracias.